Una ayuda extra cuando pensamos en la propuesta de valor proviene de una gran inversionista de capital de riesgo, Ann Miura Kho, de Floodgate. Ann dijo, podemos pensar que las propuestas de valor de las start-up son de dos tipos. ¿Tienen conocimientos de tecnología o del mercado? Normalmente el conocimiento de la tecnología proviene de productos impulsados por la tecnología. ¿Estás creando chips que siguen la ley de Moore? Es decir, que duplican su densidad cada año y por tanto permiten incluir nuevas funciones. ¿Se basan en nuevos descubrimientos científicos o nuevos algoritmos? Normalmente esto se aplica en hardware, biotecnología, pero también podríamos hablar de big data, etc. ¿Tienes conocimientos sobre tecnología e, insisto, ¿conoces los beneficios y problemas que generarás a los clientes? ¿Tienes conocimientos del mercado o del comportamiento del consumidor? ¿Se va a afectar la cadena de valor porque ahora sabes cómo deslocalizar y reducir el coste hasta en un 80%? ¿Hay algo que va a cambiar por regulaciones o desregulaciones del gobierno y hace que se pueda participar en un sector como nunca antes? Se trata de cambios en la forma de trabajar, de vivir e interactuar de las personas y de lo que esperan, algo que difiere mucho del conocimiento tecnológico. Pero recordad, en ambos casos se necesita resolver problemas y crear mejoras al cliente. Hay otra forma de considerar estas propuestas de valor, como un diagrama de Venn. El conocimiento técnico nos hace hacer las cosas más eficientes, más pequeñas o más rápidas, y a veces simplificar y disminuir los costes. Conocer el mercado nos hace mejorar la distribución, el almacenamiento y la creación de marca. Lo que se crea en este punto óptimo-intermedio es una combinación del conocimiento técnico y del mercado que nos conduce a una propuesta de valor fenomenal. Veamos algunos ejemplos del conocimiento técnico. Los tomaremos de Ayasdi, una startup que nació en el Departamento de Matemáticas de Stanford, donde un estudiante de doctorado dijo «Podemos hacer un estudio topológico de datos altamente dimensionales para analizarlos sin predeterminar el número de características». Suena raro, pero se convirtió en la mejor manera de ir de grandes bases de datos a enormes bases de datos, de una forma hasta el momento imposible, que consiste en copia y pega. Y una vez que tenían sus conocimientos tecnológicos, comenzaron a hablar con los clientes sobre problemas y beneficios, y resultó ser un producto muy efectivo para solucionar un problema muy importante que nunca antes se había abordado. Otro ejemplo es Inscopics, que produce componentes en serie para crear microscopios fluorescentes miniaturizados. Su conocimiento tecnológico permite reducir el tamaño de un dispositivo que ocupaba una mesa a algo más fino que un cabello. De hecho, crearon un nuevo mercado que eliminaba costes de manera inimaginable hasta la aparición de este dispositivo. Por otro lado, tenemos ejemplos de conocimientos de mercado. Zynga fue una de las primeras empresas en observar que las personas querían jugar online e implicarse más de lo que se hacía hasta el momento. No solo querían jugar en solitario, sino interactuar con otras personas, y vieron en Facebook el canal de distribución de sus juegos. Twitter es otro ejemplo de conocimiento del mercado. Hay muchísimas más personas interesadas en escribir 140 caracteres que miles de palabras. Todos eran escépticos, pero se convirtió en algo que tuvo mercado y visión de la naturaleza humana. Solventó una necesidad. Zipcar es un caso muy interesante. En lugar de limitarse a alquilar coches en los viajes de negocios, ofrece una flexibilidad mucho mayor a la de las empresas tradicionales, lo que hace que las personas de las ciudades o campos universitarios puedan preferir alquilar un coche a comprarse uno. Zipcar tiene precisamente una visión del mercado que la convierte en una empresa de éxito. Pongamos como ejemplo al equipo Jersey Square y veamos cómo dieron con su propuesta de valor. Es importante recordar que la propuesta de valor no describe únicamente las funcionalidades, sino también los problemas y los beneficios o mejoras que hemos visto que los clientes desean, y el objetivo es descifrar cuál es el producto mínimo viable. Si observamos el equipo Jersey Square, hizo un gran trabajo hablando sobre problemas y mejoras, una manera más barata de vestir camisetas oficiales en un partido, eliminar el riesgo de comprar una camiseta de un jugador que será traspasado, o de ofrecer alternativas a adquirir falsificaciones. Hasta ahí, muy bien. Pero se olvidaron de describir cuáles son sus características o funcionalidades, que eran, recordemos, proveer un lugar único para alquilar camisetas de los equipos, de modo que no hiciera falta comprarlas y quedártelas para ver a tu equipo favorito. Tampoco se acordaron de describir el producto mínimo viable de lo que iban a desarrollar. En este caso, se trataría de una web para alquilar las camisetas de los equipos más famosos, primero del área de Nueva York, después de todos los Estados Unidos, y por último, a nivel internacional. A pesar de estos errores, empezar con una descripción de los problemas y mejoras está muy bien para la propuesta de valor. Fijaos en que mientras trabajaban en la propuesta de valor, tenían también algunas hipótesis sobre los segmentos de mercado. Esto es fundamental. La propuesta de valor y el segmento del mercado son los primeros elementos que debéis intentar desarrollar en el lienzo del modelo de negocio, porque ambos juntos reciben el nombre de adaptación del producto al mercado, lo que nos indica cuál es la conexión entre lo que estamos creando y lo que los clientes necesitan y desean y quiénes son esos clientes. Por tanto, mientras el objetivo en la propuesta de valor es descifrar el PMV, veremos después que el objetivo en los segmentos del mercado es descifrar quién es el cliente y cuál es su arquetipo. Podéis comenzar con los segmentos de mercado o con un producto y la propuesta de valor en sí, da igual, pero en la mayoría de las empresas, si son de base tecnológica, se suele comenzar con la propuesta de valor, mientras que en aquellas que se basan en el mercado se suele empezar con los segmentos de mercado. No hay una opción mejor que otra, sino que consiste en la interacción de ambas. Veamos algunos ejemplos para que os hagáis una idea de cómo otras startups han estructurado su propuesta de valor. Aquí tenemos una empresa que trataba de desarrollar un sustituto ecológico de los surfactantes. Salieron a la calle y comprendieron el problema, dieron con algunas soluciones y trataron de explicar los problemas y los beneficios de su propuesta de valor. Otro ejemplo, un robot agrario para deshierbar. Como veis aquí, en ningún momento mencionan el robot, sino que hablan del problema. El deshierbe manual de los cultivos orgánicos es una pesadilla. Otro ejemplo, una empresa que trataba de encontrar una manera mejor de realizar los exámenes de detección de cáncer. Por tanto, trataron de entender cuál era el problema, que era que las células tumorales se desprenden y circulan por el torrente sanguíneo, y los oncólogos y patólogos querían averiguar si sus pacientes tenían células circulantes tumorales. y sus funcionalidades concordaban con el problema y la mejora. El resto de las diapositivas muestran algunos ejemplos de propuestas de valor de dispositivos médicos, odontológicos, etc. Podéis hacer clic en el enlace para ver otros ejemplos. Hoy hablaremos sobre los segmentos de mercado. ¿Para quién estáis creando vuestra propuesta de valor? ¿Qué quieren los clientes que hagáis? ¿Qué problemas desean resolver y qué ventajas obtener? Y al final, lo que tenéis que averiguar es cuál es el arquetipo o personalidad de ese alguien para quien estáis creando el producto. La última vez hablamos de las propuestas de valor, pero hoy nos vamos a centrar en los segmentos de mercado. Un aspecto importante sobre los clientes es que no están ahí para comprar. Vosotros estáis ahí para ellos. Esto resulta algo difícil de entender, sobre todo a los que tengan una startup de tecnología, pues piensan que todo gira en torno al producto cuando en realidad gira en torno a aquellos al otro lado del proceso que son los que van a comprar. Por tanto, debéis comprender quiénes son esas personas y por qué van a comprar vuestro producto. Uno de los objetivos de los segmentos de mercado es tratar de entender el arquetipo, la personalidad o quizá los detalles de quiénes son estas personas. Debéis saber dónde viven, a qué se dedican, qué edad tienen, si viven en una zona urbana, si están casados. ¿Y por qué lo tenéis que saber? Porque os ayudará a averiguar concretamente quién está interesado en vuestro producto y por qué, evitando así empezar tareas imposibles al pretender que todo el mundo compre el producto. Saber quiénes son los clientes y cuáles son sus motivaciones os facilitará la venta y hará que los clientes deseen vuestro producto. Por esta razón dedicamos tanto tiempo a hablar sobre los clientes y los segmentos de mercado. Otra cosa que veréis en este módulo es que podríais tener incluso múltiples segmentos de mercado, diversos tipos de clientes interesados en vuestro producto. Podrían ser hombres de 18 a 24 años que vivían en zonas urbanas, aunque también las mujeres de 45 a 55 años que vivían en zonas rurales. En ese caso, las estrategias de marketing o creación de demanda para atraer a cada segmento serían diferentes. Pero si no supierais quiénes son los clientes, usaríais la misma estrategia de marketing, con lo que probablemente no llegaríais a ninguno de ellos. Veamos esto con más detenimiento. Si recordáis lo que vimos en clases anteriores sobre las propuestas de valor, lo que en realidad tratamos de hacer es encontrar la correcta adaptación del producto al mercado, entre lo que estamos creando y quién quiere comprarlo. A esta relación entre la propuesta de valor y el segmento de mercado se le llama adaptación del producto al mercado. Hoy, en relación a los segmentos de mercado, nos vamos a preguntar qué vamos a hacer para el cliente, qué tareas funcionales, sociales o emocionales vamos a desempeñar, qué problemas vamos a resolver y qué necesidades vamos a satisfacer, qué ventajas le estamos creando al cliente, qué problemas le estamos solucionando. Y así, al final, conoceremos muy bien el arquetipo o personalidad de los clientes, quiénes son, por qué quieren comprar, por qué no, qué debemos decirles. Si invertís vuestra energía fuera de la oficina, trabajando en el desarrollo y descubrimiento de clientes, haréis que vuestra empresa sea sumamente eficiente e incluso sabréis cómo comercializar y vender. Recordad, por tanto, que ahora el objetivo es asociar la propuesta de valor a lo que vais a descubrir y aprender a pie de calle sobre los clientes. Acordaos de que vuestro objetivo aquí es comenzar con una serie de hipótesis. Es lo único que tenéis el primer día. Si sois expertos en el tema, quizás sepáis un poco más, pero no pasa nada porque no estáis más que suponiendo. Empezaréis diciendo creo que estos son mis clientes, pero después saldréis a la calle, pondréis vuestras hipótesis a prueba y os daréis cuenta de que teníais razón, o sobre todo al principio, de que estabais equivocados. Como haréis estas pruebas de manera económica, os ahorraréis el gasto enorme que conllevaría esperar al lanzamiento del producto y hacer una costosa campaña de marketing. Solo después de salir a la calle os daréis cuenta de que no eran los clientes que habíais imaginado o de que acertasteis con los clientes, pero no con las funcionalidades. Ahora profundizaremos más y nos centraremos en las tareas que se deben hacer. ¿Qué pretenden los clientes que hagamos? ¿Resolver un problema o satisfacer una necesidad? La expresión tareas a realizar la popularizó primero Clayton Christensen, quien escribió varios libros, el dilema del innovador y la solución del innovador. Deberían estar entre los libros imprescindibles para cualquier emprendedor. Christensen se preguntó ¿qué tareas funcionales o sociales se están haciendo? ¿El cliente desea desempeñar una tarea específica o resolver un problema? ¿O quieren verse bien, mejorar su estatus? ¿O hay tareas emocionales? ¿Quieren tener un aspecto mejor, sentirse más seguros? ¿Qué necesidades básicas de los clientes estáis ayudando a satisfacer? ¿Entretenimiento, citas, algo arraigado en la psique humana? Una forma sencilla de empezar con vuestras hipótesis de segmentos de mercado es clasificar cada tarea según la importancia que consideréis que le da el cliente. El primer día tendréis que imaginar si es crucial o trivial, suponer con qué frecuencia ocurre y delimitar en qué contexto se presenta. A esto lo llamo un día en la vida de un cliente. Debéis acabar siendo capaces de plantaros frente a una pizarra y trazar un esquema donde me expliquéis, a mí o a cualquier otra persona, lo que hace un cliente desde que se levanta hasta que va al trabajo, a la universidad o a donde sea y cuáles son los productos que usa, el coche que conduce, lo que lee. Si no conocéis en profundidad al cliente ni qué lugar ocupa su producto, os va a resultar bastante difícil comprenderlo. Recordad que el primer día lo que se hace principalmente es plantear hipótesis, pero el objetivo general de salir a la calle es tratar de completar ese día en la vida de un cliente, de modo que cuando digáis algo sobre la forma en que se debe hacer la publicidad o llegar a los clientes o emplear Google AdWords, lo digáis no porque así lo creéis, sino porque habéis hablado antes con cientos de clientes a los que les encantaría comprar vuestro producto. Por tanto, sabéis cómo llegarles o el mensaje clave que debéis transmitir. Otro aspecto clave para conocer a los clientes es comprender de qué se van a beneficiar, es decir, qué ventajas esperan tener. Aparte de las tareas que desean que hagamos, qué quieren obtener los clientes al usar nuestro producto o servicio. Algunas de las ventajas podrían ser ¿qué les haría felices? ¿Ahorrar dinero, esfuerzos, tiempo? ¿Qué esperan? ¿Y qué superaría sus expectativas? ¿Cómo fascinaríamos a estos clientes? ¿Con calidad? ¿Con mayor cantidad de algo? ¿Menos de algo? ¿Qué les haría felices? ¿Las funcionalidades? ¿El rendimiento o la calidad? ¿Qué facilitaría la vida o el trabajo de nuestros clientes? ¿Más servicios? ¿Un menor costo de propiedad? ¿Favorecer la curva de aprendizaje? Esto dependerá, obviamente, de si vendéis a clientes comerciales o a particulares, pero en cualquier caso debéis hacer una lista de todas las ventajas que obtendrían los clientes si usaran vuestro producto. Otras ventajas podrían ser si tiene consecuencias sociales, si les hace verse bien, si les hace mejorar su estatus, si tiene un buen diseño, si es específico o tiene más funcionalidades y en qué se basa el cliente para juzgar si funciona o no, en el rendimiento o el coste, ¿qué aumentaría la probabilidad de que aceptaran o usaran vuestro producto o solución? Repito, ¿se trata del coste, de disminuir el riesgo, de mejorar la calidad porque es más divertido? Tenéis que proponer una serie de hipótesis, haced la lista ya, pero recordad que no podrás suponer siempre, tienes que validar esas hipótesis. El último elemento para conocer al cliente es conocer sus problemas, hemos hablado de todo lo que podríamos hacer para satisfacerle, ahora hablaremos de lo que podríamos eliminar. Imaginemos que los clientes han sufrido un fuerte dolor durante bastante tiempo y estaban acostumbrándose a vivir con él, es entonces cuando nos acercamos y les proponemos aliviar o eliminar ese dolor. Veamos qué problemas podríamos resolverles. ¿Hay algo que les resulte demasiado caro? Se trata de tiempo, cuesta demasiado. Esto es el lado opuesto a las ventajas o beneficios. Los problemas hacen referencia a cómo solucionamos lo que los clientes odian. ¿Hay algo que falle en el producto o servicio que están usando? ¿Le faltan funcionalidades? ¿Es demasiado lento? ¿No funciona bien? ¿Tiene errores? ¿Y cuáles son los principales retos o dificultades? Una de las cosas interesantes es que los emprendedores regresan y dicen sí, sí, el cliente dijo que eso era un gran inconveniente y nuestro producto sí resuelve ese inconveniente. Es importante que sepáis si dicho inconveniente era el número 47 de vuestra lista o estaba entre los tres primeros, ya que la mayoría de los seres humanos solemos preocuparnos únicamente por los tres o cinco primeros. Por tanto, cuando descubráis que esto resuelve un problema, lo que os debéis preguntar es ¿qué otros problemas o inconvenientes tiene? Necesitáis conocer sus diez o veinte primeros problemas y después, si veis que vosotros ocupáis el número 32 o 47, en lugar de celebrarlo, os debéis parar a pensar. ¿Podríamos de algún modo conseguir que nuestro producto o servicio resolviera alguno de los cinco primeros problemas? Si no es así, quizá estéis en el segmento de mercado equivocado. Tenéis que saber qué es lo que le quita el sueño a vuestro cliente. O quizá sois vosotros los que queréis tenerlo en vela, pero debéis averiguar cuáles son sus problemas, inquietudes y preocupaciones más graves. Lo último sería averiguar qué es lo que impide que compren su producto. ¿Cuesta demasiado por adelantado? Quizás tengáis un asunto que resolver más adelante respecto al precio. Penséis que aprender esto lleva mucho tiempo o estéis contentos con lo que tenéis, pero ¿qué hace sentir mal a vuestros clientes? ¿frustración? ¿Molestias? ¿A qué le temen? ¿Riesgos financieros o sociales? ¿Algo que podría salir mal? Debéis saber todas estas cosas. El objetivo de todo esto es definir el arquetipo o personalidad del cliente. Con esto nos referimos a quiero saber todo sobre estos clientes. ¿Y a qué nos referimos con todo? Pues a saber no sólo los problemas y las ventajas de estos clientes, sino a saber en concreto quiénes son. Si trabajan en una empresa, qué puestos ocupan, cuál es su cargo, su edad, sexo, función. Los consumidores podrían ser padres, podrían ser niños, alguien que comparte piso. ¿Cómo compran? ¿Dónde compran? ¿De cuánto dinero disponen para gastos discrecionales? Y, repito, esto se aplica tanto a empresas como a particulares. ¿En las empresas sabéis de cuánto dispone cada departamento para gastos? Si vuestro producto se pasa en un dólar de su presupuesto, a veces se tiene que pasar al siguiente nivel administrativo para obtener la aprobación. En casa ocurre lo mismo. Si vuestros consumidores son niños, ¿sabéis cuánto dinero reciben de paga? ¿De dónde la obtienen y con qué frecuencia? Si los consumidores son padres, ¿cuánto pueden gastarse a la semana en productos no esenciales? Debéis saber qué les importa, qué los motiva, qué les influencia. Y esto no es una tontería. Volveremos a esto después cuando hablemos de las relaciones con los clientes. Sería magnífico que lograrais saber cómo llegar a vuestros clientes y cómo persuadirlos. Por tanto, si empezáis a haceros estas preguntas cuando habléis con ellos, tratando de definirlos, reduciréis el gasto en marketing y en creación de demanda, es decir, en adquisición y activación de clientes, porque ya les habréis preguntado por adelantado. ¿Qué hago para que compre esto? Entonces el marketing deja de ser un proceso misterioso. Los clientes os han dicho cómo comprarían, lo que estarían dispuestos a pagar y a quién tienen en cuenta a la hora de decidir sobre una compra. Como he dicho antes, para mí, el objetivo es que sepáis lo suficiente para que os plantéis frente a una pizarra y describáis un día en la vida de vuestro cliente. Para conocer nuestros segmentos de mercado fue muy útil poner fotos a medida que creamos el arquetipo de quiénes son nuestros tres posibles segmentos de mercado. Al primero le llamamos Gasol, al siguiente le llamamos Junior y al tercero Becky. Y hablamos de su edad, de sus ingresos, sus datos demográficos, si eran compradores o si llevaban la camiseta como una manifestación social o si eran espectadores sociales de los partidos. ¿Qué tipo de aficionado eran? Ávidos, de temporada, eventuales, a qué clase social pertenecían, a la clase alta y podían comprar lo que quisieran o a la clase media y ni siquiera tienen tarjeta de crédito. ¿Cuál era su estado sentimental? En Facebook. Y lo más importante, ¿qué tipo de alquiler les gustaría? Y resultó ser muy útil para entender de algún modo nuestro modelo de fijación de precios y nuestras fuentes de ingresos. Por tanto, los arquetipos nos fueron de gran ayuda para conocer los clientes, la propuesta de valor, los ingresos y algunas de nuestras tácticas de fijación de precios. Además de las tareas a realizar, los problemas y los beneficios, hay otro aspecto que debemos considerar en los segmentos de mercado. ¿Quién es el cliente? Pensaréis, si ya lo hemos definido, ¿es el arquetipo, la personalidad? Sí, pero a veces lo que realmente nos importa es saber quién es el cliente en contexto. Sabemos que en las grandes empresas podría haber alguien que usara nuestro producto, pero podría no ser la persona que pagase por él. Por tanto, debe de haber alguien más aquí. Al que paga le vamos a llamar comprador comercial. Entonces, se puede comprar software para el departamento de contabilidad, pero puede ser que el director financiero sea quien tenga que aprobar dicha compra. Y aquí, en medio de estos dos procesos, puede haber personas que influyan en las decisiones, personas que de hecho recomienden quién deberían ser los proveedores, personas que tomen las decisiones, como el jefe de departamento, quien todavía tiene que pasar la compra final al director financiero. Y como es de esperar, si soléis vender a empresas, os podríais encontrar con saboteadores, es decir, personas u organizaciones que piensan que sus puestos corren peligro ante la puesta en marcha de un programa, proceso u organización nuevo. Por este motivo, en ventas interempresariales complejas, tenéis que conocer los arquetipos de cada uno de ellos, aunque penséis que al único que debéis conocer es al usuario. Pero entonces pensaréis, bueno, entonces, al único que debemos conocer es al comprador. Como veremos más adelante, es imprescindible conocer los arquetipos de todos ellos. Ahora bien, a aquellos que estéis pensando, bueno, yo no vendo a empresas, solo vendo a consumidores, esto no me concierne. Os digo, imaginad que vendéis software de entretenimiento para adolescentes. Pensaréis que el usuario es bastante sencillo de definir, el adolescente. ¿Qué tiene de complicado? Bueno, si no trabajan, el gerente de compras son los padres y los influenciadores y recomendadores pueden ser los amigos y quien toma la decisión, dependiendo de la familia, podría ser la madre, el padre o el hijo u otra persona en medio. Por tanto, cuando penséis en ventas de empresa a consumidor, también tenéis que pensar si el usuario es distinto del pagador. El último ejemplo es algo que me pasó a mí. Iba a comprarme un coche y pensaba que sería sencillo. Yo era el cliente, pero no imaginaba que con dos hijas adolescentes realmente no iba a ser así. Porque cuando empecé a hablar de mi posible coche, mis hijas me dijeron, papá, no te puedes comprar ese coche, no subiríamos ni muertas. Las miré y les dije, el coche no es para vosotras. A lo que me contestaron, pues no nos pensamos subir. Y agregaron, escucha, si compras ese coche, al menos que no sea de ese color. Esta conversación continuó durante mucho tiempo hasta que al final pudimos tomar una decisión y me di cuenta de que quien tiene la última palabra en nuestra casa es mi mujer. Recordad que ya hemos hablado de las pruebas e indicadores de aprobado o suspenso. A medida que salís a la calle y empezáis a hablar con estos clientes potenciales, necesitáis llevar a cabo algunas pruebas. ¿Cómo sabéis si se tratan de los clientes o compradores apropiados? De ahí que debáis hacer una serie de pruebas para comprobar qué interés tienen los clientes y averiguar qué tipo de pruebas queréis realizar, en qué lugar y a cuántos clientes. A propósito, lo de cuántos es una pregunta típica a la que respondemos con un depende. En una venta interempresarial podríais hablar con menos de 20 clientes, lo que ya es una buena cifra. Pero si vais a lanzar una aplicación web o móvil, deberéis hablar con cientos de clientes, por no decir miles. En este caso, es obvio que no se puede entrevistar a todos personalmente, a diferencia del caso interempresarial, por lo que deberéis hablar con ellos de forma virtual. Respecto a la cantidad de clientes con los que deseáis hablar, es de una magnitud diferente al caso de las ventas directas interempresariales. Aquí he de advertir algo. Cuando estéis ahí fuera tratando de hablar con los cientos o miles de usuarios potenciales de aplicaciones web o móviles, debéis tener cuidado de no depender por completo de las encuestas en línea. La gente suele mentir en las encuestas. Por tanto, debéis obtener una muestra en la que consigáis traer a estas personas a vuestra oficina o bien, id vosotros a verlos y observad cómo se les dilatan las pupilas cuando les hacéis la pregunta y ved si esta reacción difiere de los datos que obtenéis cuando entran a vuestra página web o cuando les enviáis cuestionarios y después, haced una correlación para averiguar si dichos datos son válidos o no. Tened esto en cuenta cuando pretendáis hablar con cientos o miles de clientes. Otra cosa con respecto al lienzo del modelo de negocio, una vez hemos hablado de los segmentos de mercado, es entender que a veces tendréis clientes múltiples, segmentos múltiples, y como ejemplo interesante, vamos a ver el caso de Google. Echemos un vistazo a su motor de búsquedas. ¿Quién es el cliente del buscador de Google? Cualquiera que esté buscando en la web o desde su móvil. ¿Y el producto? Una barra de búsqueda o aplicación móvil gratuitas. ¿Y los recursos clave? Software y desarrolladores de software y una base de usuarios instalada. Pero la idea principal es que el producto sea gratuito. Si pensamos en los costes que esto implica, hablaríamos de centros de datos enormes, desarrollo de software, actividades clave, velocidad, escala de los centros de datos. Pero la idea central es que el modelo de ingresos es gratuito. Sin embargo, Google y su buscador es uno de los negocios más rentables de la Tierra. ¿Y cómo lo hace Google? Pensadlo, Google ha estado consiguiendo usuarios pero hay quien paga por este producto y ese alguien es un segmento de mercado diferente llamado anunciantes. Aquí tenemos usuarios y aquí pagadores. Esto es muy importante. Para cada segmento de mercado tenemos una propuesta de valor. Hablábamos de una barra de búsqueda gratuita para los usuarios pero para los anunciantes tenemos un producto completamente diferente. Tenemos Google AdWords y las relaciones con los clientes son diferentes. Para los usuarios todo esto es una especie de proceso automático. simplemente van a la página de Google o descargan la barra de herramientas de Google. Para los pagadores puede ser automático pero también implica telemarketing y ventas directas para seguir a las grandes empresas de publicidad. Su canal de distribución además de ser automatizado incluye autoservicio y venta directa. Lo más importante es que no solo tienen segmentos diferentes y propuestas de valor diferentes y relaciones con los clientes diferentes sino y más importante tienen un modelo de ingresos diferente. Esto es muy importante. Los segmentos de mercado múltiple requieren múltiples propuestas de valor múltiples relaciones con los clientes a veces canales diferentes pero siempre modelos de ingresos diferentes. Estos son los pagadores. El buscador de Google es lo que llamamos un mercado bilateral. Hay usuarios y hay pagadores. Para resumir el caso de Google diremos que cada segmento tiene su propuesta de valor y lo más importante tiene su propia fuente de ingresos. Además un segmento no puede existir sin el otro. Si tuvierais usuarios pero no tuvierais ingresos quebraríais pero si tuvierais un modelo de ingresos y no usuarios las empresas no querrían anunciarse. Esto es un ejemplo de un mercado bilateral. Veamos lo que ocurre cuando tenemos plataformas múltiples. El buscador de Google es un mercado bilateral. Vimos que tiene usuarios y pagadores pero ¿puede funcionar el lienzo con algo más complicado? Aquí tenemos un ejemplo de un lienzo de una empresa de ciencias biológicas que debía proveer cepas de E. coli para procesamientos simplificados de recuperación y purificación. Pensaron que sus clientes estaban segmentados en un nicho de mercado concreto. Ahora bien ellos fueron quienes al finalizar el curso afirmaron que tenían una definición aproximada de lo que era un segmento de mercado pero no habían descrito a sus clientes. Su propuesta de valor no era muy clara como acabaron dándose cuenta después. Los canales ventas web exhibiciones comerciales y venta directa a posteriori no parecían muy realistas. En cuanto a las asociaciones dijeron que ahora no les parecía más que una lista aleatoria de ilusiones. Por ello vamos a ver su progreso. Desde lo que empezó aquí algo que puede pasarnos a todos al comenzar un lienzo de estas características a lo que pasó después de salir a la calle. Ahora podéis ver que en lugar de un nicho de mercado segmentado empezaron a comprender que quizás el mercado era algo más específico como los biofármacos o la tecnología de los alimentos. Seguían siendo imprecisos pero mejoraban. A la hora de definir sus funcionalidades los problemas los beneficios y la propuesta de valor no precisaban lo suficiente. Entraban más en detalle al hablar de los socios pero luego lo fueron entendiendo. Ahora entendemos que la propuesta de valor no consiste en explicar qué tecnología usamos sino qué problemas solucionamos y qué ventajas generamos. Simplificar la purificación de proteínas mejorar el rendimiento mejorar la producción total disminuir los costes. Ahora tiene mucho más sentido. Si observamos los segmentos de mercado empiezan a concretar en grupos muy específicos empiezan a darse cuenta quiénes son las personas con las que deberían hablar concretan respecto a los socios y logran bases muy interesantes sobre las fuentes de ingresos que pueden funcionar. En su modelo de ingresos posterior podemos ver los cambios en rojo. Como vemos ahora contemplan a los fabricantes de enzimas industriales sus actividades claves son I más D y el apoyo a la producción es su próximo cambio. Al final comprobaron que estos parecían ser sus segmentos de mercado sus relaciones con los clientes que probablemente obtuvieran sus ingresos de regalías y licencias comerciales etc. Habéis visto segmentos de mercado propuestas de valor y fuentes de ingresos múltiples este es un mercado de plataformas múltiples algo complejo. He de comentar que algunos de los más complejos son de hecho los mercados de dispositivos médicos en los que se tienen usuarios pagadores hospitales aseguradoras entidades reguladoras y cada uno requiere una propuesta de valor necesita un modelo de ingresos y de ahí que algunos lienzos puedan ser bastante complejos. Otro aspecto importante acerca de esta empresa de ciencias biológicas y que podríais pensar es ¿a quién puedo llamar? No soy más que un científico porque si sois emprendedores que desarrolláis una aplicación para iPhone al menos podéis preguntar a vuestros amigos ¿a quién le preguntaríais sobre plataformas de purificación basadas en la E.coli? Bueno, en este caso decidieron ponerse en contacto con todas las personas de su trayectoria profesional exhibiciones comerciales y congresos y en lugar de hablar con ellos en persona lo hicieron a través del teléfono y de Skype mediante una estrategia de llamadas en frío que establecía el escenario para la conversación en cada llamada participaban dos o tres miembros del equipo enviaban un mensaje al contacto se citaban con él le mandaban un breve resumen por correo electrónico sostenían una conversación y después le hacían un seguimiento también usaron herramientas de encuestas Linkedin y SurveyMonkey los miembros de esta empresa sin embargo no llevaron una cuenta de todas las personas contactadas ahora os contaré un secreto algo que hemos estado evitando nombrar hasta ahora pero que como emprendedores debéis saber es un secreto que no se ha entendido durante mucho tiempo y es que existen cuatro tipos de startups y no saber cuál es la vuestra puede hundir a la empresa a esto lo llamamos tipo de mercado existen cuatro tipos de mercado para las startups uno es el mercado existente otro es cuando abarca un segmento o resegmenta un mercado existente otro es un nuevo mercado y otro es un mercado clon veamos por qué esto es importante y luego definiremos cada uno de ellos el tipo de mercado cambia todo cambia el tamaño de mercado inicial incide en el coste de ingreso al mercado en el modo de lanzar el producto afecta al tipo de obstáculos de la competencia y cómo posicionar o describir el producto afecta al modelo de ventas ¿váis a contratar venta directa? ¿cuándo la vais a contratar? ¿qué tipo de margen deberíais tener? ¿qué beneficios? ¿cuánto tiempo se tarda? el ciclo de venta y el ancho del abismo concepto que veremos más adelante también afecta a la cantidad de dinero que necesitéis recaudar al tiempo que se tarda en sacarles rentabilidad y por último a los tipos de cliente a sus necesidades y al tiempo que tardan en adaptarse ¿a qué se parece esto? a una lista de verificación el tipo de mercado parece que afecta a todo pero ¿qué es el tipo de mercado? vamos a definirlo en los mercados resegmentados tenéis una hipótesis sobre quiénes son los clientes ¿creéis entender que vuestro producto podría ajustarse mejor al mercado con estrategias de bajo coste o diferenciación que cómo se hace en la actualidad? los competidores serán muchos si estáis equivocados y muy pocos si estáis en lo cierto y vuestro riesgo es equivocaros en la redefinición del producto y del mercado no haber investigado lo suficiente en el descubrimiento de clientes y decir no, no, no así es como vamos a entrar en este mercado existente vamos a acercarnos a este grupo de clientes concreto pero luego os dais cuenta de que estabais equivocados un buen ejemplo de esto es lo que hizo la aerolínea Southwest utilizó el modelo tradicional de distribución centro radio pero con servicios al pasajero muy limitados a precios extremadamente bajos ahora tenemos un nuevo mercado en el que no conocemos a los clientes lo único que tenemos es una percepción y un conjunto de hipótesis deseamos ofrecer a los clientes algo revolucionario no solo una mejora gradual sino una mejora transformadora lo bueno y lo malo es que el primer día no hay competidores estamos bastante solos entonces para que este mercado exista vamos a tener que crearlo con fuerza de voluntad y mucho dinero y va a requerir difusión mediante el boca a boca y formación un ejemplo Groupon sin ayuda de nadie creó el mercado de las ofertas diarias respecto a los mercados existentes conocemos a los clientes sabemos quienes son y que existen en cuanto a las necesidades del cliente podemos preguntarles cuáles son las ventajas y los problemas que os importan en realidad y pueden respondernos los competidores en teoría son muchos los riesgos serían no tener marca no tener ventas no tener distribución y bueno desafortunadamente a veces el producto realmente no está a la altura de las expectativas un ejemplo es Google que opera en un mercado existente intentad competir en el negocio de la búsqueda en internet Google ya domina ese campo en un mercado clon probablemente conozcamos a los clientes porque hemos copiado un mercado existente por ejemplo en Estados Unidos se trata de un clon porque las necesidades del cliente y el resto de aspectos los adaptaremos a nuestro país o región no hay competencia si somos los primeros y existe el riesgo de malinterpretar las noticias locales un buen ejemplo es Baidu volvamos de nuevo a los mercados existentes hay empresas ya establecidas los clientes conocen el mercado y desean o necesitan un mejor funcionamiento y es por lo general una competencia determinada por la tecnología el posicionamiento depende del producto y de cuánto valoran los clientes sus funcionalidades el riesgo en un mercado existente es subestimar a las empresas ya establecidas por lo general estas empresas a menos que sean grandes corporaciones defenderán su territorio pensad en los efectos de su red podría suponer que no solo involucrasen el producto sino todos los servicios adicionales y a los productos de terceras partes que tienen en su catálogo al igual que vosotros os centráis en la innovación la mayoría de empresas ya establecidas también lo hacen por tanto antes de introduciros de golpe en un mercado existente debéis analizar el índice de innovación de las empresas ya establecidas otro aspecto importante es intentar averiguar cómo son las ventas y cuál es el índice de adopción en un mercado nuevo la curva del ciclo de vida de adopción de tecnología popularizada por Geoffrey Moore en su libro Atravesando el abismo es una de las más interesantes para las startups Moore postuló que había una brecha un abismo entre los visionarios y el mercado mayoritario formado por los pragmáticos y los conservadores en un mercado existente este abismo entre estos visionarios y el mercado mayoritario es muy pequeño o incluso ni existe si habéis logrado entrar en un mercado existente vuestra curva de ventas y la hoja de cálculo de ingresos debería tomar esta forma porque desde el primer día deberíais estar quitando cuota de mercado a las empresas ya establecidas en un mercado existente alcanzaréis este tipo de curva si vuestras hipótesis sobre cómo generar un producto mejorado eran reales y si es así enhorabuena poniendo de nuevo el ejemplo de Southwest como una compañía de bajo coste o Whole Foods como un proveedor diferenciado mediante posicionamiento en un mercado resegmentado debéis preguntaros de los factores en los que he estado compitiendo en mi sector cuáles puedo eliminar o reducir o aumentar por debajo o por encima de los estándares del sector o bien qué factores nuevos puedo ofrecer de nosotros lo interesante es observar en un mercado resegmentado el abismo entre los visionarios los primeros apóstoles y el mercado dominante esto es lo que Moore definió como abismo en realidad hay una brecha entre lo que estas personas desean y estas otras necesitan y si no lleváis cuidado vuestra curva de ventas podría empezar a tener esta forma y podría venirse abajo mientras esperamos a que el mercado general acepte la novedad la forma que tendría una curva de ventas en un mercado resegmentado sería la de un gráfico complejo de crecimiento de ventas durante los dos primeros años conseguiréis un excedente de clientes que os tienen como un competidor más en un mercado existente vuestras ventas por tanto no serán firmes hasta que si teníais razón respecto a este nicho o segmentación de bajo coste empecéis a ver un incremento potencial en ellas y si estabais equivocados bueno seréis un simple competidor más en un mercado existente el siguiente tipo de mercado es el nuevo mercado a día de hoy no hay clientes por tanto la pregunta es si no existen ¿cómo os van a descubrir? ¿cómo van a darse cuenta de que necesitan estar en este nuevo mercado? como sabéis el tamaño de un mercado que ni siquiera existe actualmente el tamaño del mercado es cero ¿qué ofreceríais nuevo que el sector no haya ofrecido antes? para analizar todo esto vamos a echar un vistazo al abismo y da miedo podréis venderle a los locos a los pioneros a los primeros discípulos todo lo que queráis vale pero vuestro negocio no crecerá hasta que no descubráis cómo convencer a la mayoría para que acepte vuestro producto así se ve una curva de ventas con forma de palo de hockey aquí tenéis a vuestros primeros clientes uno de los errores uno de los errores que cometen las startups los emprendedores y los fundadores es que se fijan precisamente en la pendiente de esas primeras ventas y cuando las consiguen piensan que es el momento idóneo para disparar el gasto que la junta está contenta y que ¿por qué no empezar a hacer publicidad contratar más personal? pero luego digamos que la curva decrece y se preguntan ¿qué ha podido pasar? lo que ha pasado es que el mercado mayoritario no ha aceptado el producto lo que podría durar años y no llegar a despegar nunca pero si tenéis suerte llegaréis al punto de inflexión y el mercado aceptará y cuando esto ocurre sucede más rápido de lo que os podríais imaginar aunque llegar al punto de inflexión a veces lleva más tiempo de lo esperado en un nuevo mercado una de las cosas que tenéis que pensar es si hay alguna forma de desplazar la curva hacia la izquierda en un nuevo mercado hay varias cosas en las que conviene que os fijéis una es este valle de la muerte en el que la casi ausencia de ventas puede continuar durante años ¿y por qué es importante saberlo? imaginad que tenéis una startup y hacéis una buena proyección financiera para la junta y vuestros inversores y todos piensan que estáis en un mercado existente lo que esperarán es que incrementéis vuestros ingresos todos los años ¿por qué? porque nunca os habéis preguntado en qué tipo de mercado estoy si estáis en un nuevo mercado ahora ya sabéis que es probable que vuestra curva no se parezca a esta sino que sea plana y mantenga esta forma durante bastante tiempo las consecuencias de no comprender un nuevo mercado son vitales para una startup durante décadas esto acabó con muchas startups en un nuevo mercado no hay clientes por lo que los ingresos podrían no existir durante años de hecho lo que ocurrió durante la burbuja punto com a principios del siglo XXI fue que las startups actuaron como si estuvieran en un mercado existente contrataron personal de ventas gastaron millones en marketing tratando de crear y usar la demanda para un mercado que no existía imaginad lo que hubiera pasado si esas startups hubieran reservado ese capital en el banco ganando intereses haciendo actividades para crear el mercado ya que este no existe ninguna startup por sí sola puede acelerar la difusión de la tecnología para que un nuevo mercado despegue deben ocurrir muchas cosas ajenas a la startup tiene que cambiar la regulación el gusto de los clientes las plataformas tienen que bajar de precio etc la burbuja punto com se basaba en que estas cosas pasaban todas al mismo tiempo y no era así por tanto todo ese dinero recaudado se gastó tratando de adquirir clientes cuando no había ninguno la prueba para saber si estáis en un nuevo mercado no consiste en saber si X número de personas en tu localidad de Silicon Valley o de Nueva York han oído hablar de vuestra tecnología la verdadera prueba es saber si vuestra abuela sea de donde sea ha oído hablar de tecnología producto o mercado si el mercado no existe allí donde esté ella perderíais muchísimo dinero al tratar de crearlo el gasto prematuro es lo que acaba con las startups veamos ahora el último tipo de mercado el mercado clon que adapta un modelo de negocio internacional a condiciones locales ¿qué es un modelo de negocio internacional? normalmente es aquel que ocurre en Estados Unidos ¿qué es una condición local? si vuestra lengua no es el inglés si vuestra cultura es diferente a la estadounidense si tu país tiene restricciones de importación o de control si se tiene un mercado lo suficientemente grande como para respaldar un modelo de negocio mercados con más de 100 millones de personas como China India Rusia Brasil incluso la Unión Europea misma clonar modelos de negocio existentes no es una mala estrategia comercial hoy hablaremos de los canales de distribución ¿cómo llega el producto de nuestra empresa al cliente? ya conocéis el lienzo del modelo de negocio en las dos últimas clases hemos hablado de las propuestas de valor y de los segmentos de mercado hoy hablaremos de los canales para ello echemos antes un vistazo al lienzo los canales son otro módulo de los nueve que forman el lienzo y este trata de cómo hacer llegar el producto de nuestra empresa al cliente ahora bien cuando las empresas surgieron por primera vez éstas se preocupaban principalmente de la fabricación y contrataban agentes externos para que fueran el canal de ventas pero estas primeras empresas creaban productos físicos y por lo tanto utilizaban canales físicos como personal de ventas o almacenes sin embargo con la aparición de internet ahora existen canales web y móviles por lo que nos tocará elegir el canal de distribución adecuado veamos la diferencia entre el canal físico y el canal web o móvil para comprender los canales de distribución pensemos en cómo empezaron las primeras empresas crearon productos físicos como automóviles alimentos o artículos y los distribuían a través de fuerzas de venta directa es decir entre las personas se estrechaban la mano se miraban a los ojos se reunían no fue hasta mediados del siglo XX cuando en realidad se empezaron a vender productos virtuales cosas que no existían físicamente como los seguros las acciones el software empresarial se distribuían a través de canales físicos pero no existían en el mundo real sin embargo fue a mediados de los 90 con la aparición de internet cuando se pudo distribuir productos físicos a través de un canal virtual por ejemplo Amazon Zappos o Netflix incluso aparatos electrónicos de consumo se vendían a través de la web y lo que ha ocurrido a principios del siglo XXI es que ahora tenemos productos que no existen en absoluto Facebook Twitter Google son bits y sin embargo también se distribuyen a través de la web este canal virtual de distribución facilita la clientización y optimización y nos permite cambiar tanto el producto como el canal casi al vuelo a lo largo de esta lección os mostraremos qué canales podrían ser óptimos para vuestra startup para que podáis elegir el mejor si os acordáis estábamos hablando de canales de distribución físicos o virtuales echemos un vistazo a los canales virtuales que no incluyen únicamente a la web sino también aplicaciones para iPhone o la nube la primera opción podría ser el comercio electrónico especializado es decir podríais tener vuestra propia web o bien una aplicación que se ejecute en un dispositivo móvil los dispositivos móviles como Android Apple o Microsoft exigen que uséis su tienda de aplicaciones por lo que esta podría ser otra opción también podéis recurrir a la distribución en dos etapas es decir emplear otros distribuidores con gran presencia en la web como Amazon Walmart u otros almacenes locales o regionales a través de los que vendierais vuestros productos físicos o virtuales también podéis recurrir a un distribuidor alguien que tiene un enfoque de mercado vertical seguros zapatos etcétera LendingTree o Zappos son ejemplos de seguros otra forma de distribución es el comercio social sitios como Facebook o Twitter Zynga que es una empresa de videojuegos utiliza principalmente Facebook como plataforma y finalmente tenemos lo que conocemos como la oferta del día por ejemplo Groupon y Living Social ahora bien cuando se conocen las opciones que existen para la distribución el primer impulso del fundador de la startup es decir sí pero la pregunta es sí a qué no os podéis permitir elegir diferentes canales de distribución el primer día las startups de más éxito eligen uno de estos canales y luego con el tiempo adoptan otros por tanto lo que os debéis preguntar es cuál va a ser vuestro primer canal de distribución la web la nube o dispositivos móviles quizá vuestro producto requiera un canal físico de distribución echemos por tanto un vistazo a todas las opciones que existen al empezar una empresa la primera podríais ser un OEM que son las siglas en inglés de un fabricante de equipos originales digamos que desarrolláis una pieza por ejemplo un chip gráfico que va dentro de los portátiles en ese caso podríais ser un proveedor de Apple o Hedwell Packard pero es el nombre de Apple y HP y su marca lo que se ve en el exterior de la caja vosotros ganáis dinero pero la marca y comercialización es externa pensemos ahora en un integrador de sistemas como Cisco podríais vender a una empresa que está creando toda una red de comunicación telefónica un integrador de sistemas cogería vuestra pieza o conmutadores y enrutadores y elaboraría un sistema que incluyese dispositivos de otras empresas agregaría algún software de valor añadido y hardware adicional y crearía todo un sistema para el usuario final un revendedor de valor añadido podría coger un sistema computarizado y otros paquetes de software de terceros y quizá algunos artículos propios y vender al usuario final una solución lista para usar y así desarrollar sistemas menos complejos con menor valor añadido que los integradores de sistemas aunque podrían ser socios excelentes en un canal físico una fuerza de ventas directa es el personal de venta que trabaja directamente para vosotros y normalmente vende directamente al usuario final ahora bien si estáis creando un producto físico un canal alternativo que quizá querríais considerar es la web o las ventas en línea para algunos sectores los distribuidores cumplen un papel esencial en la distribución del producto realizan la venta al por mayor y proveen almacenamiento se encargan de la distribución la contabilidad el cobro de facturas y los distribuidores podrían venderles a los minoristas que actúan normalmente como escaparates algunos de ellos podrían agregar algún servicio o respaldo pero son básicamente una extensión del canal de distribución siendo ellos quienes tratan con el usuario final los distribuidores minoristas podrían por tanto no tener físicamente un almacén pequeño para atender a los clientes finales sino que los minoristas son los que se relacionan con la gente común hablan con sus clientes otro tipo de minoristas son los comerciantes al por mayor que en lugar de tener almacenes pequeños concentran decenas o cientos de miles de productos bajo un mismo techo los minoristas y los comerciantes al por mayor a menudo aunque no siempre adquieren los productos a través de distribuidores ahora comentaremos el aspecto económico del canal en otras palabras cómo vamos a ganar dinero veamos un ejemplo de venta directa imaginad que tenéis una fuerza de ventas y vendéis directamente al consumidor final supongamos que el precio de catálogo de vuestro producto es de 100 dólares bien para saber qué precio fijar primero debéis saber cuánto os ha costado fabricar el producto en el caso de la web podría ser el coste de los ingenieros pero en el de un producto físico podría ser la lista de materiales estimada que salga de la fábrica para que podamos debatir vamos a suponer que os ha costado 33 dólares crear el producto ahora veremos el coste de I más D es decir el de investigación el del personal de venta quizá también comisiones o bonificaciones por venta y los gastos generales y administrativos lo que os han costado los alquileres las dietas lo que podría ser unos 20 dólares por ahora llevamos 53 dólares simplemente en realizar las actividades más básicas del negocio ahora bien algo que debéis saber es que ningún usuario final paga el precio fijado imaginamos que este área representa un descuento sobre el precio de catálogo un 10% por ejemplo esto significa que el ingreso a la empresa no será de 100 sino de 90 dólares un momento nos pagan 90 dólares por el producto pero hemos gastado 53 en fabricarlo y hacerlo básico por tanto lo que queda en medio son los beneficios en este caso serían 37 dólares una vez incluidos aquí los costes mencionados como las comisiones o el resto de cosas os quedan 37 dólares que habéis ganado con la venta directa una vez visto el aspecto económico del canal para la venta directa veamos el aspecto económico del canal si vendiéramos a través de un canal indirecto como los proveedores como veis partimos del mismo coste para fabricar el producto 33 dólares lo interesante ahora es observar que aunque el coste en I más D y los gastos generales y administrativos puedan ser iguales que en el caso anterior nuestros costes de venta son mucho más bajos por usar distribuidores seguimos necesitando una persona de venta directa pero que en lugar de hablar con los usuarios finales hable con estos proveedores o representantes digamos que nuestros gastos generales de venta y administrativos más I más D esta vez serán de 15 dólares en lugar de 20 y el coste total de sacar el producto de la empresa de 48 al igual que antes nuestro precio de catálogo es de 100 dólares y el usuario final espera un descuento en tienda de quizá un 10% por lo que el ingreso al canal de ventas esta vez es de 90 dólares ahora tenemos representantes pero que no trabajan para nosotros ellos son los que en realidad venden el producto y se quedan con la diferencia entre los 90 y los 70 dólares que nos pagan su beneficio es de 20 dólares por transportar almacenar y revender nuestro producto sin embargo nuestro beneficio esta vez es solo de 22 dólares porque hemos vendido a través de un intermediario pero tened en cuenta que los costes fueron menores por tanto al usar un canal indirecto reduciremos los costes de venta a cambio de entregar una parte importante de los beneficios a personas ajenas a la empresa sigamos con el aspecto económico de los canales pero esta vez imaginad que fabricáis equipos originales y que vuestro producto se convierte en el coste de los bienes de otro cliente supongamos que este esquema es un portátil que se ha vendido por 3.000 dólares a través de un canal de distribuidores de ordenadores y como en cualquier otro canal el usuario final supone que va a obtener un descuento el proveedor obtiene beneficios pero en realidad le estaba comprando los ordenadores a un distribuidor principal recordad que aquí el fabricante del portátil tiene el coste de las mercancías que emplea en inglés abreviado como COGS y que incluye el coste de fabricación las piezas etc. aquí veis sus costes de venta de I más D y sus gastos generales y administrativos finalmente después de todo esto obtienen los beneficios entonces ¿dónde entráis vosotros? este es el fabricante del portátil supongamos que es Apple o HP pero en este caso vosotros erais un proveedor de chips gráficos de Apple o HP y ofrecéis una sola pieza de su placa base bien si lo pensáis vuestro sitio es este en el coste de sus mercancías pero vosotros también tendréis costes por mercancías gastos de venta generales y administrativos estos serán vuestros beneficios y este el coste de vuestros representantes en algunos casos podéis vender directamente a HP o Apple y no tendríais costes de representación aunque sí costes de venta directa más elevados recordad esto hace referencia a los gastos de venta generales y administrativos por tanto vuestros beneficios son mínimos si los comparamos con los del fabricante del portátil sin embargo podríais vender millones de chips multiplicando así esos beneficios por ese gran volumen al fabricar equipos originales echemos un vistazo al equipo Jersey Square y veamos lo que han hecho con los canales cuando llegaron a esta parte del lienzo además de trabajar en los canales ya habían descubierto que tenían dos segmentos de mercado dueños de camisetas deportivas y aquellos que asistían a un solo partido si os acordáis tener segmentos múltiples implica tener propuestas de valor múltiples y fuentes de ingresos múltiples aunque también podríais tener canales y relaciones con los múltiples clientes el equipo pensaba que lo único que se ajustaba a los canales era la propuesta de valor y las fuentes de ingresos veamos lo que aprendieron sobre los canales al salir de la oficina comprendieron que a los dos segmentos los dueños de camisetas deportivas y los asistentes a un solo partido les encantaba la idea de visitar su página web y poder comprar o alquilar una camiseta pero la hipótesis de que los dueños de las tiendas del estadio y los proveedores serían un canal o un socio pronto se supo que era incorrecta al hablar con estos dos canales descubrieron que consideraban a Jersey Square como un posible competidor por lo que se dieron cuenta de que usarlos como canal de venta les iba a llevar más tiempo del que tenían para empezar su empresa por tanto aplazaron esta idea para quizá tenerla en cuenta más adelante también empezaron a considerar el correo directo y se dieron cuenta de que más que de un canal se trataba de una forma de adquirir clientes por lo que optaron finalmente por una web directa y posibles sitios web de venta de entradas recordad que vuestra meta como startup no es hacer la lista más larga de posibles canales sino al contrario delimitar los aspectos en los que os vais a centrar los primeros días hoy hablaremos de las relaciones con los clientes como captarlos fidelizarlos e incrementar su número recordemos el lienzo del modelo de negocio con los nueve componentes de una startup ya hemos hablado de la propuesta de valor de los segmentos de mercado y de los canales hoy nos centraremos en las relaciones con los clientes que se basan en la captación la fidelización y el incremento estos dos embudos representan estos tres elementos el de arriba un canal físico y el de abajo uno web o móvil debemos recordar que en un canal físico como veremos después la forma de captar y fidelizar clientes es diferente a la forma de hacerlo en un canal web o móvil el ciclo de vida del cliente captar fidelizar e incrementar tiene forma de embudo doble por eso lo dibujamos así para poder entender cómo llegan los clientes a nuestra empresa cómo los captamos fidelizamos e incrementamos su número pasemos por tanto a analizar con más detalle estos tres elementos en el canal físico y en el web o móvil vamos a seguir usando las palabras captar fidelizar e incrementar que hacen referencia a nuestros clientes una de las cosas que se debe saber es cuál es el arquetipo de los clientes que queremos captar la captación de clientes no es una idea abstracta y esto es algo que les cuesta entender a las startups es necesario saber quiénes son nuestros clientes lo que no consiste sólo en saber cómo venderles nuestros productos incluso al tratar con grandes empresas debemos conocer a la persona con la que negociamos igual que si fuéramos un comercio minorista debéis saber qué roles tienen las personas a quienes estáis tratando de vender quiénes son y si se trata de una empresa cuál es el cargo de quien me está comprando cómo se organiza su departamento cómo se les puede influir a quién influyen ellos en el caso de otros compradores es importante saber cómo compran o cómo han sabido de tu producto poniendo de ejemplo a Google podremos ver diferentes clientes unos son usuarios de la web y otros clientes son pagadores y lo importante es que son segmentos totalmente distintos en el arquetipo que tratáis de definir son vuestros clientes usuarios son pagadores o cumplen algún otro papel en el proceso de compra si recordáis la propuesta de valor y los segmentos de mercado en realidad estáis tratando de averiguar los problemas que resolvéis y los beneficios que genera vuestro producto y lo principal es obtener un arquetipo de cliente lo que recomendamos a las startups es comenzar con una serie de hipótesis salir de la oficina y en el proceso de descubrimiento de clientes perfeccionar a los arquetipos a veces las empresas venden a arquetipos múltiples si tenéis dos o tres no hay problema es algo normal pero si cuentas 20 arquetipos diferentes significa que debes seguir con el proceso de perfeccionamiento sugerimos que las empresas elijan una imagen representativa del cliente tipo que creen un póster y lo cuelguen en la pared del departamento de producción y digan esta es la persona para quien estamos desarrollando el producto se llama Dave es un joven profesional de 21 a 30 años que vive en una gran ciudad y compra esto o lo otro o quizás sea Sally una madre de unos 45 años que vive en Estados Unidos o en India o en China no importa necesitáis tener una primera hipótesis para perfeccionarla después esto os ayudará a descubrir quiénes son los clientes que estáis tratando de captar no os angustiéis con vuestras primeras hipótesis pues debéis comprender que el objetivo del descubrimiento de clientes es perfeccionar continuamente el arquetipo de las personas que con más probabilidad comprarán en las primeras etapas de vuestra empresa una vez conocemos los arquetipos de nuestros clientes averiguaremos cómo los hacemos entrar en este embudo independientemente de si es web o móvil tenemos que descubrir cómo suscitar el interés en nuestro cliente tipo ya sea Dave que vive en una gran ciudad o Sally o alguien en China o India y cómo hacemos que se interesen pues hay dos maneras de crear demanda la primera corresponde a actividades de pago para crear demanda es decir desembolsamos dinero para captar la atención los primeros a quienes pagaríamos serían agencias de relaciones públicas podemos pagar una tarifa mensual para que publicasen sobre nuestros productos y empresa en periódicos blogs revistas etcétera contratar a una agencia de relaciones públicas es una actividad de pago para crear demanda otra actividad común de pago es la publicidad pero ¿qué clase de publicidad? depende de lo que lean nuestros clientes si leen blogs insertaremos palabras clave o anuncios en blogs si leen periódicos revistas especializadas o usan radio o televisión haremos que nuestras actividades se anuncien en los medios que son de su interés la inversión no se hará al azar sino que compaginaremos lo que sabemos del cliente con nuestro presupuesto lo siguiente podrían ser exposiciones comerciales sobre todo en algunos sectores montan sus stands se pasean conocen gente quizá deberíamos tener un stand y descubrir si es importante para nuestros clientes quizá se presenten en nuestro stand en una de las exposiciones comerciales es posible que nos demos cuenta que asistir a las exposiciones es algo interesante o quizá observemos que lo mejor es contactar con nuestros clientes mediante correo electrónico o correo postal de hecho mucha publicidad se sigue enviando vía oficina postal aunque este modelo pierde efectividad en favor de la web la última opción es el marketing en motores de búsqueda o SEM como Google AdWords o los anuncios en Facebook que son otra opción común en las actividades de creación de la demanda de pago sin importar si nuestro canal es físico o móvil todas estas actividades están diseñadas para alimentar el modelo de ventas el embudo de creación de demanda se alimentará de estas actividades las actividades de creación de demanda ganadas hacen referencia a aquellas actividades que obtenemos de manera gratuita pueden ser publicaciones en revistas congresos donde podáis realizar ponencias discursos en otros lugares apariciones en blogs o que os inviten a publicar en otros blogs o que escribáis artículos bajo petición o lo más importante las redes sociales podríais tener una página de Facebook o utilizar Twitter o cualquier otra cosa que podáis hacer a coste cero que llame la atención de vuestros clientes y que os permita atraerlos hacia vuestras actividades de captación echemos otro vistazo a estas actividades si os acordáis lo que tratamos de hacer es captar fidelizar e incrementar clientes todas estas flechas de la izquierda que van hacia el embudo representan todas las actividades de creación de demanda que habéis hecho sean de pago o gratuitas en un canal físico os atraen hacia el embudo de arriba y en el caso de un canal web o móvil os atraen hacia el embudo de abajo recordad que esto es solo una representación visual del proceso el mundo en realidad no se ve así pero cuando seáis lo suficientemente buenos en esto tenderéis a ver vuestro proceso como un embudo tumbado y pensaréis en cómo conseguir de un modo eficiente que pagadores o usuarios entren en el embudo y pasen por todo el proceso veamos cómo captar clientes para un canal físico imaginad que sois la aerolínea JetBlue y tenéis una nueva ruta aérea que va desde Nueva York hasta Orlando y queréis que la gente la conozca lo primero que haréis será utilizar publicidad tanto gratuita como de pago podéis recurrir a anuncios en televisión en la radio en periódicos en vuestra web podéis enviar correos electrónicos y lo primero que haréis con esta publicidad de pago es informar a la gente de que voláis desde Nueva York a Orlando el primer paso en el canal físico es generar reconocimiento la gente solo necesita saber que esto existe lo malo es que las agencias de publicidad os pueden decir a cuántas personas les ha llegado el anuncio pero no cuántas personas comprarán en cualquier caso a vosotros os interesa que la gente se entere lo siguiente que debéis averiguar es si la gente muestra interés hoy en día incluso en los canales físicos podríamos preguntarnos si alguien visitó la web de JetBlue y marcaron la casilla de precios desde Orlando y desde Nueva York en un canal físico donde en realidad se observa finalmente el interés es si hay gente que pregunta por los horarios y quieren saber cuánto cuesta de hecho lo que rastrearéis es si la gente está haciendo reservas o si hablásemos de un concesionario si nos visitan y prueban el coche ahora viene la consideración en el canal físico es importante medir las diferencias entre cuántas personas vieron mis anuncios y cuántas visitaron mi canal para considerar realmente el producto cuántas se presentaron en el almacén cuántas visitaron la web este margen entre oír hablar de un producto e interesarse en él es la mayor dificultad en los canales físicos y hacia donde se orientan nuestros esfuerzos en publicidad nadie sabe dónde están los clientes hasta que visitan físicamente nuestro canal consideran hacer la compra y por supuesto terminan haciéndola en un concesionario dirán me lo llevo en una aerolínea reservarían el billete y así es como finalmente ocurre la adquisición en un canal físico reconocimiento interés consideración y compra en un mundo en el que lo único que se hace es crear demanda a la izquierda del embudo y comprar a la derecha podríais calcular cuánto cuesta hacerlo más adelante veremos el coste de adquisición de clientes pero ahora hablaremos de un acelerador milagroso llamado ciclo viral un ciclo viral podría ser algo tan simple como que alguien comprara uno de vuestros productos y les dijera corriendo a sus amigos esto es lo mejor os lo tenéis que comprar y esto crea un efecto gigantesco un efecto viral sobre la venta de vuestro producto que se basa en lo mucho que gusta a los usuarios esto ha ocurrido durante siglos pero ahora al diseñar este ciclo viral podríamos pensar si hay algo que podamos hacer cualquier tipo de incentivo alguna forma de reembolso como convertir a nuestros clientes en vendedores para acelerar la compra y que nos ayuden a conseguir nuevos clientes los emprendedores inteligentes tienen en cuenta este ciclo viral porque es algo que si se puede crear es muy interesante ahora bien no os sintáis mal si vuestra empresa no puede generar un ciclo viral no todos los productos van a ser recomendados por sus clientes pero en los casos en los que sea posible debéis estar alerta para intentar hacer el embudo lo más eficiente posible os comentaré algo respecto a la captación de clientes he escrito en el embudo reconocimiento interés consideración y compra pero lo importante es lo siguiente en vuestro embudo para un canal físico podríais variar los pasos no os sintáis obligados a llamarlos reconocimiento interés consideración y compra de hecho necesitáis adaptarlos a vuestro ciclo real y los descubriréis cuando veáis que los clientes pasan de conocer vuestro producto a comprarlo podéis usarlo como plantilla pero no creáis que tiene algo de milagroso es solo una aproximación hemos hablado de captar clientes en un canal físico pero es importante saber que las startups tienden a olvidar que captar un cliente es mucho más costoso que fidelizarlo aún así parece que vamos de un pedido a otro de un usuario a otro sin pensar en cómo vamos a obtener más dinero con el tiempo aumentar el uso por parte de nuestros clientes existentes ¿cómo lo hacemos? lo primero es asegurarnos de que los clientes existentes que acabamos de conseguir no se vayan con el tiempo empezaréis a pensar en cómo conservar a vuestros clientes las aerolíneas son un ejemplo perfecto de cómo conservar clientes tienen lo que se llaman programas de fidelización dan puntos y recompensas por usar la aerolínea en otros negocios también entregan tarjetas de fidelidad son solo un trozo de plástico y cualquier negocio puede tener la suya sin embargo las empresas quieren ser nuestra única opción y para ello nos hacen pensar lo terrible que sería dejar de usar su tarjeta de cliente porque perdemos los puntos acumulados estos son algunos ejemplos de programas de fidelización las actualizaciones de un producto sería otro ejemplo de conservarnos como clientes en lugar de hacer una única compra recibo las actualizaciones o boletines mientras use el producto las empresas inteligentes no solo llevan a cabo programas de lealtad y actualizaciones de producto a veces envían boletines esto es lo que está pasando en qué podemos ayudarle aunque el primer día no estéis pensando en fidelizar los clientes porque estáis preocupados en conseguirlos no olvidéis que lo siguiente que haréis será pensar en cómo conservar a vuestros mejores clientes ya hemos hablado de captar clientes y afianzarlos el siguiente paso del embudo trata de cómo aumentar los clientes que tenéis y tendréis suerte de llegar a tener este problema aumentar los clientes no es difícil habéis vendido a estos clientes aquí atrás en compras y los habéis conservado con programas de fidelización ahora lo que debéis hacer es tratar de venderles más cosas vender más productos a clientes ya existentes implica un coste mucho menor que conseguir nuevos clientes y cómo lo hacemos lo primero que debéis pensar es si podéis dividir vuestros productos por especificaciones uno de los errores que las empresas pioneras cometen es pensar que en el producto final deben incluirse todas las características y venderlo a un precio único pero conforme vayáis conociendo a vuestros clientes os daréis cuenta de que lo que la mayoría desea es el producto básico incluso gratis en el caso de que vayamos a seguir una estrategia freemium sabiendo que habrá una parte de los clientes que querrá las mejoras del producto desagregar es el término con el que nos referimos a si se puede separar el producto en partes dar algunas gratis y otras cobrarlas yo solía desfragmentar el producto para incrementar el precio medio de venta lo siguiente que tenéis que pensar es si podéis hacer una venta sugestiva del producto Sears un minorista de Estados Unidos tenía una línea de herramientas que vendía a gente que construía cosas y que ofrecía tres clases de productos buenos mejores y los mejores lo que intentaba era que los clientes buscaran el precio del producto bueno pero una vez dentro decían me merezco algo mejor y en el futuro podré tenerlo mejor en esto consiste la venta sugestiva de una misma línea de productos General Motors fue el maestro de este tipo de venta en Estados Unidos entre los años 20 y los años 60 cuando tenían dos marcas diferentes cada una tenía un precio fijo límite empezabas comprando un Chevrolet después un Buick luego un Pontiac y finalmente con el tiempo podías aspirar a un Cadillac esta era una forma de venta sugestiva basada en las aspiraciones incrementándose la calidad y las funcionalidades del producto tú también puedes pensar en este tipo de estrategias la venta cruzada como estrategia tampoco es complicada cuando el cliente vaya a comprar un producto pensad en los accesorios y aseguraos de que el cliente los conozca por ejemplo diciendo al comprar este producto le descontamos un 20% en este otro ante esto la mayoría de los clientes dirán ah pues también quiero ese una estrategia de venta cruzada sería pensar en los productos complementarios que podrían comprar los clientes para terminar hablaremos de las recomendaciones como otra estrategia de incremento las recomendaciones básicamente generan este ciclo viral externo recordad que en la compra inicial tratábamos que los clientes empezaran a hablarles a sus amigos sobre vuestros productos ahora querréis hacer lo mismo para afianzar vuestros clientes podéis dar descuentos para compras futuras por ejemplo de 5 o 100 dólares en la próxima compra cuando consigáis traer a los nuevos clientes esta estrategia de recomendación hará que dichos clientes si están satisfechos os ayuden a llegar a otros nuevos y de eso se trata captar fidelizar e incrementar clientes en el embudo de incrementar clientes al igual que en la captación la venta cruzada la venta sugestiva o la desagregación del producto no tienen nada de milagroso vuestra startup también puede incluir en el embudo otras estrategias lo que presentamos es un modelo convencional con las estrategias que suelen usar la mayoría de empresas pero en realidad dependerá de cuál sea vuestro sector y la línea de vuestro producto ahora analizaremos el embudo para un canal web o móvil la parte de captar clientes en este embudo es bastante simple al menos a primera vista hemos utilizado medios gratuitos y de pago para orientar a los clientes hacia el embudo si os acordáis descubrimos cuál era el tipo de cliente a través del marketing y la optimización en motores de búsqueda pero en la web hay que hacer solo dos cosas captar clientes y posteriormente activarlos ¿qué significa ahora captar? se refiere a cómo conseguir que visiten nuestra web o descarguen nuestra aplicación y cómo lo hacemos a través de medios de comunicación gratuitos y de pago que dirijan a los clientes a vuestro terreno pero el siguiente paso es mucho más complicado después de captarlos no quiero que simplemente vean el producto y se vayan sin más sino que lo adquieran y se conviertan en usuarios y esto es a lo que se refiere la palabra activar que los clientes se involucren con nuestro producto e interactúen con él en nuestro caso se trataría de que gastaran el dinero comprándolo sin embargo los clientes pueden ser simples usuarios y deberíamos intentar monetizarlos consiguiendo pagadores pero la captación y la activación es una estrategia de dos partes en teoría comprender la captación y la activación parece bastante fácil sé quienes son mis clientes después decido qué medios gratuitos o de pago quiero usar como por ejemplo Google AdWords voy a captarlos y después a activarlos ¿qué tiene de difícil? bueno de hecho se vuelve algo divertido porque en la web se habla y se calculan las cosas en términos del coste de captación de clientes por tanto tendréis que pensar en lo que os costaría captar un cliente ya activado que está aquí en la parte derecha del embudo hagamos un ejercicio y veamos cómo funciona esto de conseguir un cliente ya activado y cuánto cuesta supongamos que usamos Google AdWords y pagamos 50 céntimos en la modalidad pago por clic imaginemos ahora que esta campaña a 50 céntimos por clic logra atraer a 10.000 personas a nuestra web si multiplicamos 50 céntimos por 10.000 tendríamos un coste de 5.000 dólares pero nuestro objetivo no se basa solo en que visiten la web sino en lograr que atraviesen el embudo y que cuando salgan de él hayan pagado y o usado el producto por tanto nuestro objetivo consiste en activar a los clientes imaginad que ofrecemos una versión de prueba y que el 5% de la gente que hemos captado en realidad prueba el producto tendríamos a 500 personas usando nuestro producto freemium pero el objetivo no se basa solo en probarlo sino en que paguen por el producto aquí viene lo interesante imaginad que el 10% de estos ha pagado el producto recordemos 10.000 personas visitan nuestra web pagamos por ello 5.000 dólares 500 usa la versión de prueba y 50 solo 50 pagan en realidad la versión completa mientras estas 10.000 personas nos cuestan 5.000 dólares si hacemos los cálculos veremos que captar un cliente que paga por el producto nos cuesta 100 dólares este sería nuestro coste de captación de clientes este ejemplo que he puesto para un canal web o móvil también serviría para un canal físico en lugar de usar el pago por clic podríais recurrir a la venta directa por televisión o radio en cualquier caso los cálculos son los mismos cuánto ha costado captar un cliente cuánto ha costado la campaña y que los clientes consideraran nuestro producto cuánto ha costado que probaran vuestro coche o que volaran con vuestra aerolínea y finalmente cuál ha sido el coste de captación de clientes esta cifra es muy importante para todo aquel que piense en fundar una startup veamos ahora cómo fidelizar a los clientes en el canal web o móvil en el canal web o móvil conservar a los clientes funciona casi igual que en los canales físicos el concepto es el mismo ofrecer programas de lealtad concursos y eventos blogs rss y correo electrónico o redes sociales todo diseñado para atraer clientes y por qué pensar en fidelizar nuestros clientes porque el coste de fidelizarlos es mucho menor que el de captarlos lo que más os tiene que preocupar es la pérdida de clientes y os voy a explicar por qué imaginaos que perdéis el 5% de vuestros clientes cada mes en tres años sólo os quedará el 16% suponed por el contrario que reducís el abandono al 1% perdiendo por tanto ese 1% de clientes al mes después de 36 meses con el 1% de abandono todavía conservaríais el 70% de los clientes pensadlo con un 5% de abandono los clientes se quedarían durante unos 20 meses pero si la tasa de abandono es del 1% se quedarían con vosotros 100 meses teniendo el mismo número de clientes multiplicaríais por 5 vuestros ingresos simplemente si os esforzáis en conservarlos ahora bien en la realidad el personal financiero descuenta los flujos de caja de los clientes al final de este ciclo por lo que el valor real que se obtiene es algo menor el valor exacto depende del sector y coste de capital pero dejaremos la contabilidad para otra elección en este último paso hablaremos sobre aumentar los clientes en los canales web o móviles si os acordáis empezamos aquí a la izquierda usamos publicidad gratuita y de pago captamos clientes y los activamos hemos intentado reducir la tasa de abandono de clientes al mínimo y ahora vamos a aumentar los clientes que tenemos con una serie de actividades igual que en el canal físico podemos hacer ventas sugestivas o ventas cruzadas y obtener recomendaciones que nos lleven a un ciclo viral algo importante que debéis tener en cuenta ahora que tenemos un embudo doble es lo que llamamos valor del tiempo de vida o LTV y hace referencia al tiempo de vida del cliente ¿cuánto van a gastar en vuestros productos y en vuestra empresa desde el principio hasta el final? esto es importante porque la mayoría de startups y fundadores se centran en cómo conseguir activarlos aquí pero para tener una empresa de éxito y saber cuánto os podéis gastar en qué y cuándo debéis saber si podéis conseguir que los clientes vayan gastando cada vez más con el tiempo y cómo afianzarlos durante más tiempo reduciendo la tasa de abandono por tanto una de las ecuaciones interesantes para las startups es que el valor del tiempo de vida debe ser mayor que el coste de captación de clientes parece algo obvio pero deberéis aseguraos de que la cantidad de dinero que hayáis recogido hasta aquí sea mayor que el coste de captación de clientes ¿os acordáis del dinero que os gastabais de aquí hasta aquí? ese era el coste de captación de clientes o CAC entonces el valor del tiempo de vida debe ser mayor al coste de captación de clientes conforme conforme os familiaricéis con vuestra empresa y empecéis a hablar con los inversores lo que debéis saber es cuál es la proporción por ejemplo en la empresa SAS Software algunos inversores creen que la proporción debería ser 3 a 1 en otros sectores puede ser otra pero lo importante es que no os centréis en la compra inicial sino en el valor del tiempo de vida si vuestro modelo de negocio es el más perfecto del mundo a los inversores les encantaría ver que esta cifra sea mucho mayor que esta otra por tanto debéis buscar un modelo equilibrado que tenga en cuenta lo que os costaría captar los clientes y cuánto finalmente podríais obtener de ellos durante su ciclo de vida y cuánto dura el ciclo de vida en realidad depende de cuántos años estiméis para ese valor algunos calculan 3 años otros 5 eso es algo que tendréis que acordar con vuestros inversores este tema sobre el coste de captación y el valor del tiempo de vida es un acto de malabarismo si de repente pudierais desencadenar un ciclo viral eso disminuiría vuestro coste de captación si de hecho pudierais aumentar vuestra tasa de conversión entre captación y activación también veríais disminuir los costes de captación de clientes si en los canales físicos hicierais ventas internas o televentas en lugar de venta directa de nuevo los costes de captación disminuirían debéis pensar que hacer para hacer esto muy eficiente y respecto al valor del tiempo de vida como reducir la tasa de abandono a la hora de conservar los clientes vuestros precios son escalables estáis haciendo muchas ventas sugestivas y cruzadas podéis ampliar vuestra línea de producto habéis conseguido un ciclo viral por parte de los clientes satisfechos para que os recomienden a otros esto no es más que un juego de equilibrismo es muy importante que los emprendedores novatos que se concentran en esta parte piensen en el coste de captación de clientes y en el valor del tiempo de vida del cliente volveremos a poner de ejemplo a jersey square para explicar cómo serían las relaciones con los clientes si os acordáis seguimos hablando de captar fidelizar y aumentar clientes pero en qué consiste exactamente qué es lo que se hace captar clientes consiste en adquirirlos y activarlos y si lo recordáis el equipo jersey square dijeron que su canal principal sería su propio sitio web por lo tanto probablemente la principal forma de conseguir clientes sea google adwords aquí abajo podéis ver los pequeños experimentos que realizaron y siguen realizando pruebas a b y pruebas con google adwords y facebook pero lo que intentan averiguar es si la hipótesis sobre la captación a bajo costo es viable también están haciendo marketing radical o estilo guerrilla en facebook youtube y twitter e intentando averiguar si pueden hacer que su negocio sea viral teniendo clientes que les recomienden a otros clientes el principio fundamental de la viralidad es conseguir que la gente os haga el marketing gratis otro aspecto en el que trabajarán son las promociones objetivo por el momento todo esto son hipótesis pero es un gran punto de partida después pensarán en cómo se da su embudo el segundo o el tercer año cómo van a conservar a esos clientes siguen siendo hipótesis pero ahora hablamos de los programas de lealtad al cliente créditos por antigüedad recompensas a los socios camisetas de regalo y en último lugar cómo aumentan su base de clientes pueden vender los datos de sus clientes pueden ofrecer un plan familiar con camisetas para padres madres y niños y enviarlos el paquete completo de camisetas para cada partido suscripciones premium quizá como otra opción podrían alquilar otros productos adicionales cornetas gorras graciosas que en realidad se podrían incluir en el mismo paquete de envío y de este modo se consigue un precio medio de venta más alto average selling price